Con el objetivo de rescatar la cultura popular a través de nacimientos, así como juguetes artesanales a través de la elaboración de diseños novedosos, este miércoles en las instalaciones del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías Fonart, se llevó a cabo la ceremonia de premiación del octavo concurso estatal de nacimientos oaxaqueños, así como el tercer certamen del Juguete Popular Oaxaqueño 2013. Los certámenes se han llevado a cabo cada año, año con año, y esta es la tercera vez que el juguete popular, que el juguete tradicional está realizándose en nuestra institución. Los certámenes de artesanía son organizados coordinadamente entre la CEDESOL a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. Cabe destacar que fueron 75 piezas para nacimientos y 124 piezas en el certamen del juguete, dando un total de 199 piezas participantes, provenientes de las diferentes regiones del Estado, los cuales participaron en diversas ramas, tales como textiles de algodón, lana, alfarería y cerámica, otorgando así tres lugares para cada una de las categorías. Pues ahora sí que me siento orgulloso en grande por al mismo tiempo poner al frente al nombre de San Martín Tricajeto. A los hijos hay que dejarlo de herencia para que esto no muera y siga adelante. Durante el evento, Luis Martínez Reyes hizo un exhorto para generar espacios en donde las y los artesanos puedan exhibir sus productos. Ah, pues la verdad me gustaría que se diera a conocer más mi trabajo y que me abrieran las puertas para exponer en diferentes lugares. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, Angélica Colina.